El gobierno del estado aún adeuda a pensiones civiles alrededor de 442 millones de pesos, según informó Antonio Ferreira Piñón, dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo, quien a su vez fue informado por representantes del sindicato que acudieron ayer a reunión con la Junta Cívica de la Dependencia. El dirigente del Estaspe precisó que se estableció en la reunión que le pedirán al gobierno del estado cubrir al 100% el adeudo, porque el estado ha insinuado que quiere pagar con terrenos, pero el sindicato no avala porque es dinero que ya se les descontó a los trabajadores vía nómina para el retiro y no para recibir bienes. Explicó que la propuesta la analizarán con los demás representantes sindicales, ya que es una decisión que deben considerar con todos los trabajadores, por la cual tienen contemplado defender a toda costa. Con información de Carla Ayala, Voz, María Selvarela.